Hola, soy Brenda y te voy a contar cómo nos fue en el Día de Muertos en Janitzio, Michoacán. Llegamos al Muelle General a las 4 de la tarde y ya había bastante gente. Lo primero que hice fue comprar mi coronita de flores y después nos fuimos a comprar los boletos para el bote. Como puedes ver, estaban las filas bastante largas. Había un grupo musical, venta de ropa, de artesanías y comida, sobre todo charales y pescado frito. Los boletos para la lancha nos costaron 100 pesos, tú escoges la hora de salida. Lo bueno es que en el Día de Muertos trabajan toda la noche. La isla de Janitzio se ve muy bonita de lejos. En la cima puedes ver una escultura de José María Morelos y Pavón. Llegando a la isla pues había muchos puestos de antojitos, de ropa, artesanías. Lo que me sorprendió fue la venta del pescado frito porque nunca me había tocado. Compramos unas bebidas y subimos hacia el cementerio antes de que llegara más gente. Todo el camino hacia el cementerio se hace por calles escalonadas. Llegamos a la primera puerta y resulta que estaba cerrada. Nos dirigieron a la segunda y seguimos entre los puestos del mercado. Y otra vez estaba cerrada, estaban dirigiendo toda la gente hacia la tercera puerta. Para llegar a la tercera puerta ya de verdad el camino estaba muy empinado. Eran igual escaleras pero estaban muy empinadas y mi mamá tuvo que pedir permiso para que la dejan entrar por esa puerta. Cuando llegamos al panteón ya estaba muy oscuro. El panteón es pequeño porque pues desde la entrada yo podía ver la puerta de salida. Me imagino que en el día debe tener una vista muy bonita hacia luego de Páscaro. Pero nosotros la verdad cuando llegamos ya estaba oscuro y el panteón no tiene nada de iluminación. Yo tuve que poner una de las lámparas para iluminar y sí, como pueden ver, era un ambiente mexicano. Tenía siempre azúchil, algunas velas, pero sí faltaba bastante iluminación. Si visitas el panteón de Janiche, hazlo con respeto porque es un panteón rústico. No tiene definidas los caminitos así que puedes terminar pisando las tumbas. Yo te recomendaría visitar el panteón durante el día para que veas como la gente decora las tumbas de sus seres queridos. Aparte de que disfrute las vistas hacia el lago de Janitzio. Y que regreses en la noche para ver el panteón ya decorado con flores de cembazúchil, velas. Es un ambiente completamente diferente. En este panteón no había música y eran más los visitantes que los familiares que estaban honrando a sus muertos. La subida nos dio hambre así que también comimos unos taquitos con tortilla recién hecha morada. La mayoría de la gente que venden los puestos son las personas que viven ahí en la isla. Llevas zapato cómodo, compras tus recuerditos y prueba la comida porque está muy rica. Nosotros también probamos los esquites. También te recomiendo que vayas separado para el frío porque ya en la noche se sentía frío y después empezó a llover un poco. Ya cuando bajamos estaban las filas larguísimas para regresar a Michoacán. No sé por qué nosotros ya traemos el boleto de regreso y pues bueno para nuestro bote no hicimos nada de fila. Cuéntame en los comentarios si has visitado la isla de Janicho en Michoacán o qué otro panteón has visitado en donde te haya gustado como celebran el día de muerte. Como pueden ver pues ya regreso a Michoacán. La isla de Janicho se ve muy bonita de noche ya iluminada. Si te gustó el video regálame un like y comparte con tus amigos y suscríbete para ver más videos como este. Gracias por ver el video.